No importa cuánto me esfuerzo weón, qué debo el team en grupos, qué debo el team en torneos, no sé, ya me aburrí un poco, o sea quiero ganar, no quiero ir a un torneo, pero aunque sea una liga weón. ¡Oh! 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 Este problema se entra nuevamente Se espagó Dami timado Venga para acá Alcifrax Y otro battle Nikkei Este problema Pum Machetazo Dombkipo timado Y ahora si no tiene para el asuntivo No tiró ¡GOL! ¡Seguir! ¡GOL! Ahí está Murió también Lanzó el acantado El ¡GOL! ¡GOL! Prepárate Que viene Braille Puede ser el objetivo Prepárate Que se va a arpar la grande Está con Smog Stax bastante silencioso Por ahí En la parte Se va a arpar Justamente Persecret Cuéntame Winter No te lo crea Winter Scourge Ahí está Aquí Vuelo Viene Muy bien También Que bueno Que vale El Illumina También Toda la cara De lo que pasó No te lo crea Buena De repente Justamente Winter Está bien Esto con Todo Tami Perfecto Persecret Skull Uno Dos Tres Estobrex Para Gunan No te lo puedo Crear Venga Vente Parsecret También responde La escuadra Andai Tres por Un intercambio Que sale Muy bien El Escuadra Forzumer Que renace De la sombra Podernos Si el equipo De Forzumer Quiere soportarlo Toda la quiere Encontrarlo Y lo van a encontrar De Eche Encima En Silence Que maneja Durrúr Sigo también Con Illumina En Carapel Sucrizado Para defender El avance Sin embargo Esos Van a acabar Con la vida De ese De Nick De Zatink Voy ser Nueva Que impacta La BKB Acaban de desarmar Aquí A Abre Sin embargo Está la cabeza Cyberlike Quiere continuar En contra Rompiendo las casas También Judo con Gunnar Ahora si Está con todo No va a tener El templo Así que está Con ese Vean Dios mío Cómo se termine Es Pantequillita Es un Ember Street De papelito Es mano De Origami Ultra Heel para Braille Rompiendo las casas Huele a peligro Y peligro se viene El bando Pero el solo hecho De que Forzumer Sale con el smoothie Y puede que los encuentren Dicho La comandante Llega a uno Que va a tener RIP Conecta Renard Todavía No sabes Si es el original Cara Pace Es el original Pero es un Es un Super 4 No creo que Quiero hacer Regresar Estos dos Me equivoco Favre No aceptó La trampita Le colocaron El deuda Guler No te lo creo Julius ¿Por qué? Porque el destino Es así De cruel Para el equipo De parcial Van a colocar El simple El segundo Donde la zombie Se acaba de comprar Regresa a la acción Y regresa al mismo punto Favre No había colocado Ya no tiene última Y el turno No 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 puede ser Dios cuéntame No te lo creo Rai Fíjate como remite La cabeza Está solito El gol de versamiento Obligate Manta Timado Sigue la presión Cuida con Samio Hace el campo Tranquilamente Tipado Quiere Sigo 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 Silenciado Vengo para acá Dúbel Timado Manny Que está haciendo Dios mío El escuadero Ponte Se derrita Lanzó Lo cantó G RIP 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 El equipo de ¿Qué me pasa en mi vida? O sea, ahorita es como Es difícil de explicar Es como resumen las cosas De cómo yo veo de la vida Que es Hacer lo que más te gusta Esforzar De hacerlo bien Y que devuelve Yo creo que así De tratar la vida No sé ¡Suscríbete al canal!